Señoras y señores procuradores, muy buenos días a todos. Conforme a las previsiones de la Ley 3.2016, de 30 de noviembre del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad, me corresponde informarles del grado de cumplimiento de los objetivos comprometidos por la consejería que dirijo para la actual legislatura. Sin duda, este novedoso informe de gestión de rendición de cuentas ante los representantes políticos de los ciudadanos es una fórmula acertada para impulsar debates oportunos llegado al Ecuador de la misma. Lo primero que quiero destacar en esta sesión es el intenso trabajo del equipo de la consejería en sus dos ámbitos competenciales, la economía y las finanzas públicas. El inicio de andadura de una consejería nueva con competencias tan amplias ha exigido un esfuerzo importante que debo reconocer a todos los empleados y a los altos cargos. Un esfuerzo que debe seguir siendo importante para, de la mejor forma de la que seamos capaces, seguir contribuyendo a alcanzar las grandes prioridades que asumía el presidente Herrera al inicio de la novena legislatura. Consolidar la recuperación económica, garantizar los grandes servicios públicos y fortalecer el proyecto de Castilla y León como comunidad. En definitiva, seguir trabajando por y para los castellanos y leoneses, en particular para aquellos que, por la razón que sea, continúan teniéndolo más difícil. Una tarea en la que la Junta y los grupos parlamentarios nos hemos ofrecido diálogo, que se ha traducido en acuerdos destacables que a lo largo de esta sesión tendremos ocasión de recordar. Que ha contado también con la implicación de la sociedad en su conjunto a través de las entidades de diálogo social y de otras entidades públicas y privadas. Señorías, entiendo que una buena forma de hacer este balance intermedio de programa de legislatura en materia de economía y hacienda es comenzar por cifras e información macroeconómica que nos indican que el trabajo va dando resultados. Y que hoy el crecimiento económico de Castilla y León es más equilibrado y sostenible, dando cumplimiento a la primera de las grandes prioridades señaladas, que es consolidar la recuperación económica, con un crecimiento estable que genere empleo de calidad, así como los recursos necesarios para garantizar la prestación de los servicios públicos y otras políticas que contribuyan a aumentar el bienestar de los ciudadanos. En el plano macroeconómico, el balance de estos dos años ha de tener en cuenta la evolución de algunos indicadores destacados, como el PIB de Castilla y León, que creció un 3,2% interanual en 2016, dos décimas más que en 2015, y un 2,3% en el segundo trimestre de 2017, según las estimaciones más recientes de la contabilidad regional. Desde el punto de vista de la oferta, es destacable el dinamismo de la industria y de los servicios de mercado, tanto por su avance en términos cuantitativos como por su importancia cualitativa, al contribuir al logro de una economía más integrada y consolidada, más moderna e innovadora y más internacionalizada. Y desde una perspectiva de demanda hay que señalar la solidez de la demanda interna, apoyada tanto en la fortaleza del consumo final de los hogares como en el impulso de la inversión en bienes de equipo. Las exportaciones han alcanzado en los últimos años cifras récord. Su valor en 2015, 15.683 millones de euros, se había ampliamente superado en 2016, 17.179 millones de euros, acumulando un crecimiento del 29% con respecto a 2014, mientras que a nivel nacional aumentaron algo menos del 6%. Es destacable, además, que en 2016 no solo se alcanzaron las mayores cifras de la historia de las exportaciones, sino también de las importaciones, del saldo comercial superhabitario y de la tasa de cobertura, lo que pone de manifiesto el creciente grado de internacionalización de nuestra economía. Los datos obtenidos a partir de los registros de aduanas correspondientes a los primeros seis meses de 2017 indican cierta ralentización de las ventas de Castilla y León al extranjero, con un descenso interanual del 4,4%, algo que parece lógico, dado que es muy difícil mantener un ritmo de aumento de las exportaciones como lo observado en los últimos años, siendo también difícil de mantener un diferencial tan amplio de las tasas de crecimiento de las exportaciones con respecto al conjunto nacional. De hecho, pese al descenso interanual señalado, el valor acumulado de las exportaciones de la comunidad durante el primer semestre del año en curso es más de un 14% superior al registrado dos años antes y prácticamente duplica al alcanzado en 2009. La mejora de la actividad productiva ha tenido su reflejo en el mercado laboral, como ponen de manifiesto diversos indicadores. En términos de contabilidad, que son puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, se han generado más de 42.000 empleos adicionales en los dos últimos años, comparando datos del segundo trimestre de 2017 y de 2015. Una estimación que la EPA sitúa en 35.850 ocupados más, hasta superar los 975.120 ocupados en el segundo trimestre de 2017. Por su parte, el paro registrado ha disminuido un 17,7%, situando el número de desempleados en 155.814 en agosto. Y, según la EPA, el número de parados se ha reducido un 22,7%, comparando, como digo, segundo trimestre de 2017 y de 2015, hasta los 164.700 parados, situándose la tasa de paro en el 14,45% de la población activa. Esto supone cuatro puntos porcentuales menos que en el segundo trimestre de 2015, cuatro puntos y casi tres puntos porcentuales menos que la media nacional. Por último, a nivel microeconómico, algunos indicadores ponen de manifiesto que el panorama empresarial regional ha mejorado sustancialmente. Tras registrar retrocesos durante seis años, el número de empresas con sede en Castilla y León se ha incrementado en los tres últimos ejercicios, hasta alcanzar las 161.169 empresas a uno de enero de 2017. En particular, es destacable el incremento observado en el último año en las empresas de entre 50 y 100 asalariados, un 7% más, y entre 200 y 500 asalariados, con un 8,1% más, lo que supone un avance en el objetivo de incrementar el tamaño medio de nuestras unidades productivas. Según los últimos datos publicados por el INE referidos a julio de 2017, el número de sociedades mercantiles creadas en la comunidad en los dos últimos años se eleva a 6.172, una cifra en línea con el objetivo de crear 8.000 nuevas empresas a lo largo de la legislatura. El número de empresas exportadoras se elevó hasta 5.282 para el conjunto del año 2016, de las que 1.775 son exportadores regulares, acercándose al objetivo de 6.000 empresas exportadoras al final de esta legislatura. Además, el número de exportadores de productos de sectores de contenido tecnológico alto y medio alto en Castilla y León alcanza los 1.408 con datos acumulados del primer semestre de 2017, con un aumento del 8,8% con respecto al año anterior. Esta positiva evolución reciente de nuestra economía se ha visto favorecida indudablemente por factores de carácter externo, con un entorno nacional e internacional propicio, en el que las condiciones financieras acomodaticias y los precios del petróleo moderados han facilitado la consecución de un buen ritmo de avance de la actividad global, con tasas de crecimiento de la economía mundial superiores al 3% de media. Junto a la importante expansión de los países emergentes, en particular las economías asiáticas, es destacable la firmeza del crecimiento en los países desarrollados y especialmente en las principales potencias de la zona euro, que son las que tienen mayor relevancia en nuestra economía. De hecho, en el segundo trimestre de 2017, el PIB de la eurozona avanzó un 2,3% interanual, superando la barrera del 2% por primera vez desde la salida de la última recesión. En España, el crecimiento del PIB se estima en un 3,3% en 2016, que es una décima menos que en 2015, y en un 3,1% interanual en el segundo trimestre de 2017, según los últimos datos publicados por el INE y por Eurostat. También se ha visto impulsada por el efecto de las medidas de política económica adoptadas en los últimos años, tanto por el Gobierno Nacional como por la Junta de Castilla y León. En este sentido, es preciso destacar las reformas estructurales tendentes a corregir desequilibrios y rigideces en los mercados y a reforzar la competitividad de las empresas y de la economía en su conjunto. Unas reformas que, además, han sentado las bases para conseguir un crecimiento más sólido y sostenible. También ha sido fundamental el papel de la política presupuestaria, orientada a restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, que ha contribuido a mantener unas condiciones financieras más favorables, menores tipos de interés, reflejando una mayor confianza de los inversores y de los mercados a través de una menor prima de riesgo, al tiempo que ha permitido establecer nuevos beneficios fiscales y relanzar las políticas públicas de apoyo a la economía. En todo caso, la favorable evolución registrada en los dos últimos años no es un punto final con el que conformarnos, sino un nuevo punto de partida desde el que seguir impulsando el avance hacia un nuevo patrón de crecimiento, para continuar progresando en la superación de los efectos negativos de la larga crisis que hemos atravesado. A este respecto, no podemos ignorar que el favorable entorno macroeconómico a nivel global permanece sujeto a importantes fuentes de riesgo e incertidumbre, como las tensiones geopolíticas, la evolución de la política monetaria, principalmente de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, o las negociaciones del Brexit. Por ello, desde la Consejería de Economía y Hacienda seguiremos trabajando intensamente para enfianzar un crecimiento económico sostenido, que permita generar más y mejor empleo hasta alcanzar el millón de ocupados al finalizar la legislatura. Entrando ya al detalle de las medidas impulsadas por la Consejería en respuesta a los compromisos asumidos para esta legislatura, conviene destacar que a esta fecha se han definido y puesto en marcha los documentos estratégicos comprometidos para impulsar el dinamismo y la competitividad económica. En particular, la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos y el Cuarto Plan de Internacionalización Empresarial, que ya están siendo plenamente desarrollados y dando resultados. Y otros documentos sectoriales, como el Plan Director de Promoción Industrial, la Estrategia de Recursos Minerales o el nuevo Plan de Comercio. Todos ellos alineados con el resto de estrategias con incidencia en la economía regional, desde la RIS-3 hasta los programas operativos del actual marco financiero de la Unión Europea, con los que se comparte el horizonte temporal del año 2020. También se han puesto en marcha otros instrumentos, como la lanzadera financiera y medidas de calado de simplificación administrativa que mejoran el entorno empresarial, de acuerdo a lo previsto en el programa de legislatura que les presentaba el 1 de septiembre de 2015. Señorías, tal y como avanzada en mi primera comparecencia ante esta comisión, uno de los ejes fundamentales de la política económica de la presente legislatura se basa en la estrategia dirigida a integrar el emprendimiento con la innovación. Dicha estrategia busca crear una red en la comunidad que integra a los principales agentes involucrados en la gestión de un ecosistema innovador capaz de generar más actividad a través de la creación de empresas de distintas bases, emprendimiento innovador, rural, social, inclusivo. Al respecto, se diseñaba la estrategia de emprendimiento, innovación y autónomos que presentó el presidente de la Junta de Castilla y León el 19 de octubre de 2016. Incluye 85 medidas articuladas en 18 programas de actuación a desarrollar en un periodo de cinco años, 2016-2020, a través de planes anuales que facilitan la ejecución y el seguimiento de las medidas. Para ejecutar esta estrategia se creaba en un sistema de colaboración público-privada la red de emprendimiento e innovación, constituida por más de 100 de los principales agentes del ecosistema de innovación y emprendimiento regional con los cuales el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, en adelante ICE, viene suscribiendo convenios de colaboración. Quiero resaltar que este es un modelo inexistente hasta la fecha en la comunidad y necesario para cualquier territorio que aspire a tener un clima de emprendimiento capaz de asentar y dar cobijo a las ideas y el talento que nace de los emprendedores presentes y potenciales en Castilla y León. La estrategia incorpora cuatro tipos de emprendimiento sobre los que intensificar el esfuerzo de todos los agentes de la red. Señoras y señores procuradores, el emprendimiento innovador, aquel que debe potenciar la creación de nuevos proyectos y empresas de corte tecnológico, es prioritario. En particular, se va a fomentar el emprendimiento en materia de industria 4.0, ciberseguridad y TIC, prioritarios por ser los precisos para el cambio de modelo productivo que conviene a la comunidad. De los agentes que componen la red de emprendimiento e innovación, las universidades y los centros tecnológicos tienen un papel especialmente importante en este tipo de estrategia. Entre los programas previstos destacan la lanzadera de ideas innovadoras como instrumento encargado de potenciar e impulsar el desarrollo y maduración de iniciativas emprendedoras de carácter innovador en fases tempranas, desarrolladas por autónomos y graduados recientes, ha permitido identificar 150 ideas potencialmente innovadoras, de las cuales 123 se han convertido en proyectos. La aceleradora AD2020, que facilita apoyo y recursos a promotores de proyectos innovadores con alto potencial de crecimiento para convertirlos en empresas competitivas, ha permitido a través de sus dos convocatorias anuales la puesta en marcha de 55 nuevos proyectos desde el inicio de la legislatura. AD2020, desde su puesta en marcha inicial, ha permitido la creación de más de 82 nuevas empresas que han generado 281 puestos de trabajo y han movilizado una inversión de 18,78 millones de euros. La aceleradora especializada en ciberseguridad, creada en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, el INCIBE, para potenciar nuestro ecosistema dentro del sector de la ciberseguridad, especialmente en el entorno territorial de León. Esta aceleradora ha lanzado la convocatoria del programa internacional de Acceleration Cybersecurity Ventures, que ofrece un apoyo intensivo a los equipos de una selección de diez startups en forma de capacitación, mentorización y vinculación con inversores, con el objetivo de madurar los negocios para atraer inversiones y ayudarlos a captar los primeros clientes. Dentro del apartado de emprendimiento innovador, se ha logrado integrar a lo largo de 2016 la firma de distintos convenios con Telefónica Open Future que han puesto las bases para el despliegue del programa Castilla y León. A lo largo del primer semestre de 2017 se han desplegado espacios de cloudworking en el Parque Tecnológico de León, en colaboración con el Ayuntamiento de León a través del Ildefe y en el edificio Fonsecan Salamanca con la colaboración de la Universidad de Salamanca, con la participación de 14 proyectos emprendedores. Finalmente, con el objetivo de aprovechar este talento innovador generado en nuestra comunidad y de sentar las bases de un entorno acogedor para el talento innovador de fuera de la región, se han definido un conjunto de apoyos especializados a startups para el ejercicio 2017 y futuros. Este programa ha establecido acuerdos de colaboración con grandes corporaciones que aportan productos o servicios de alto valor a las startups, como son CLH, Telefónica, Microsoft, Amazon, IBM, entre otros. E incluye servicios de asesoramiento especializado, lanzaderas de ideas y aceleradoras, así como financiación de los nuevos proyectos viables. Para facilitar la acogida en los espacios de los parques tecnológicos propiedad de la Junta de Castilla y León, las nuevas startups tendrán derecho a los contratos de arrendamiento que se suscriban a una rebaja del 100% en la renta durante el primer año, del 50% en el segundo año y del 25% en el tercer año. Esta medida ha supuesto, entre 2016, que se puso en marcha, y 2017, la implantación de siete nuevas startups en el Parque Tecnológico de Buecillo y seis en el de León. También se van a destinar becas específicas para startups, de forma que estas compañías puedan captar personal cualificado y se cuenta, además, con una reducción en el impuesto de la renta de las personas físicas del 20% de las cantidades en la constitución de sociedades o de ampliación de capital en sociedades anónimas, limitadas o laborales, cuando la sociedad destine la financiación recibida a proyectos de inversión realizados en el territorio de Castilla y León. Como novedad para los próximos meses, dentro de este eje de emprendimiento innovador, se ha creado un instrumento para favorecer la innovación en empresas de tamaño pequeño y mediano y de origen regional. Hablamos, en este caso, de un fondo destinado al emprendimiento innovador para fortalecer los recursos de los emprendedores en su etapa inicial y que precisan desarrollar servicios o productos novedosos cuya llegada al mercado no es inmediata. En este sentido, el ICE, en colaboración con ADE Capital Sodical, ha diseñado un programa de préstamos participativos y de participación en el capital social, con un importe de entre 6.000 y 60.000 euros, destinados a la captación y aceleración de proyectos de emprendimiento de carácter innovador de alto potencial de crecimiento, apoyados por la aceleradora ADE 2020. El programa tendrá una dotación de un millón de euros y se estima que financie unos 20 proyectos de emprendimiento que permitan una inversión inducida de alrededor de 3 millones de euros durante la duración del mismo que está previsto entre 2017 y 2019. Respecto al emprendimiento inclusivo, considerado como el emprendimiento no de base tecnológica, sino de sectores más básicos que permiten la integración en el mercado laboral de muchos emprendedores o muchas personas que se han quedado sin trabajo. El apoyo al mismo se centra en el trabajo de la Oficina del Emprendedor, constituye el punto de partida del Sistema Integral de Apoyo al Emprendedor, el SIAE, dentro de la Red de Innovación y Emprendimiento de Castilla y León, al cual están adheridas diferentes entidades de la comunidad, ayuntamientos, diputaciones y cámaras de comercio e industria, entre otras. Desde julio de 2015 hasta el momento han sido atendidos y asesorados en nuestra región 1.328 nuevos potenciales emprendedores a través de esta oficina. Para el apoyo al emprendimiento rural como base para el anclaje de empleo en estos territorios rurales, se han previsto actuaciones orientadas por una parte a la sensibilización al emprendimiento en este medio, mediante la participación en distintas acciones de sensibilización con más de 1.000 emprendedores y, por otra, a la potenciación de la creación de empresas. Y el apoyo al emprendimiento social como eje de desarrollo de una cultura emprendedora que fija sus objetivos en la ejecución de proyectos de clara proyección y beneficio social bajo un modelo de negocio sostenible, cuenta con acciones orientadas a su promoción a través de la impartición de talleres formativos de 20 horas de duración, cada uno de ellos, a los que han asistido 50 emprendedores sociales, apoyando la creación de 16 empresas mediante la elaboración de planes de negocio y la puesta a su disposición y una red de 19 mentores que han prestado asesoramiento. En todos estos casos, el emprendimiento inclusivo en el social y en el rural cuentan también con los servicios de asesoramiento y los productos financieros específicos de la lanzadera financiera. Señorías, el diseño, desarrollo y ejecución de medidas financieras, cualitativas, de infraestructuras y la generación de una red de emprendimiento ha servido para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de creación de empresas pretendidos. De esta forma, podemos informar que desde el inicio de la legislatura se han creado 6.172 nuevas empresas en Castilla y León, un 72% del objetivo de legislatura. En cuanto a las empresas de base tecnológica comprometidas, destacar que no hay estadísticas oficiales disponibles. No obstante, se ha hecho una primera estimación con datos de apoyo financiero a la creación de este tipo de empresas que apuntan a que se han creado más de 1.000 empresas de estas características. La Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos también incorpora programas específicos para el fortalecimiento del sistema de innovación en Castilla y León. Así, se ha reforzado el papel de los centros tecnológicos regionales como eje fundamental de transferencia de conocimiento a través de apoyos directos a los mismos, 3 millones de euros, con el objetivo de potenciar su capacidad científica y excelencia mediante la realización de proyectos de investigación para la generación de conocimiento, mejora de la cualificación de su personal y realización de servicios tecnológicos avanzados a las empresas. Dentro del eje de la transferencia, se ha realizado un estudio sobre la adecuación de los perfiles de los titulados de determinadas áreas universitarias a las necesidades empresariales de la región, que a esta fecha se está concluyendo. La vertiente de recuperación del talento es fundamental para potenciar un modelo de emprendimiento e innovación potente en Castilla y León. De esta forma, estamos ejecutando un programa de atracción y retorno del talento que contempla varias actuaciones, como las prácticas no laborales en empresas en materia de I+, D+, I e internacionalización, dotado con 3 millones de euros que comenzará a ejecutarse en el último trimestre de 2017 y favorecerá a 600 jóvenes de la comunidad hasta el año 2019. La exención laboral de este tipo de programas es alta, superior al 60%, según se ha demostrado en programas similares que se han desarrollado en el pasado por ICI. Y el programa de ayuda de atracción de talento destinado a entidades de Castilla y León que deseen incorporar perfiles científico-técnicos para la realización de proyectos de I+, D. Esta medida se pondrá en funcionamiento a partir del año 2018. Igualmente, acabamos de suscribir un convenio de colaboración entre el ICE y la Fundación Pública EOI, que depende del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, para ascribir a las empresas de Castilla y León a un programa de diagnósticos e incorporación de tecnologías digitales en su proceso productivo, lo que se conoce como la Industria 4.0. Para apoyar la creación y mantenimiento de empleos de alta cualificación y en desarrollo de nuevas tecnologías en empresas de la región, se está ejecutando con éxito, en función de la demanda que ha generado, un programa de proyectos estratégicos de I+, D+, I. La dotación global para el periodo 2017-2020 es de 44 millones de euros. A estas cifras hay que añadir la línea de ayudas de desarrollo TIC que dispone para todo el periodo de 13,1 millones. Estas convocatorias que fueron puestas en marcha en 2016 han supuesto hasta la fecha la presentación de 85 proyectos de I+, D, de los que actualmente están aprobados 50 con inversiones de 68,5 millones y una subvención otorgada de 20,4 millones y que suponen la creación de 315 empleos de alta cualificación y la consolidación de casi 20.000 empleos vinculados a estas empresas. Señoras y señores procuradores, la internacionalización debe seguir constituyéndose como eje fundamental del fortalecimiento de nuestro tejido empresarial, tanto en la ampliación de nuestra base de empresas exportadoras habituales como en la diversificación geográfica del destino de nuestros productos y servicios. A ello debe contribuir el nuevo plan de internacionalización empresarial que se aprobó en el año 2016 y se presentó a las empresas regionales en abril de ese mismo año por parte del presidente de la Junta de Castilla y León. El plan ha venido estableciendo también una colaboración público-privada con las cámaras de comercio, la patronal empresarial y el Gobierno de España. Los ejes de este plan de internacionalización se están ejecutando hasta la fecha con un alto grado de cumplimiento sobre lo previsto. Para apoyar la diversificación geográfica y sectorial de nuestras exportaciones, se fomenta el eje de la promoción comercial, que consiste en ayudar a la participación en ferias internacionales, encuentros empresariales, showrooms, degustaciones y catas, misiones inversas y directas y promociones en punto de venta. Desde el inicio del plan y hasta el mes de junio de 2017 se han convocado un total de 109 acciones en 30 mercados diferentes, en las que se han registrado más de 1.000 participaciones empresariales. Este eje apoya también la identificación de nuevos canales de negocio y el fortalecimiento de las exportaciones a través de la ayuda en la búsqueda de importadores a través de la red exterior, especialmente para aquellas empresas que inician su experiencia exportadora. Se incentiva igualmente la promoción con organismos multilaterales y la cooperación empresarial, que consiste en ofrecer a las empresas de Castilla y León información y herramientas de acceso a las oportunidades de negocio que surgen en las principales agencias de los organismos multilaterales. Otro de los ejes fundamentales del plan de internacionalización es la captación de inversiones exteriores. En este sentido, en el periodo de enero de 2016 a junio de 2017, el número de proyectos gestionados por el ICE ha ascendido a 564. En total hay 1.616 proyectos en cartera, de los cuales 613 se encuentran implantados o en fase de implantación. Como parte de la estrategia de captación de inversiones, se ha venido consolidando el programa de empresas tractoras, que son aquellas que, por su tamaño características, inducen a otras a invertir en la comunidad. Es destacable que hasta junio de 2017 han participado en el programa un total de 1.110 empresas y también que del total de proyectos de inversión con el que se trabajaba en junio de 2017 en el área de captación de inversiones, más del 30% proviene del programa de empresas tractoras. El eje de información también de este plan de internacionalización ha supuesto la resolución de un total de 1.870 consultas en materia de normativa, ayudas y subvenciones, información específica de mercados, logística e importadores potenciales. Este asesoramiento ha dependido, en muchos casos, del grado de internacionalización de las empresas solicitantes. Es significativo que el 29% de las empresas que realizaron estas consultas se corresponden con empresas de poca o nula experiencia exportadora, algo que tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos que me referiré más adelante. El plan de internacionalización reconoce en su eje de formación a uno de los pilares fundamentales sobre el que hacer pivotar la generación de nuevos profesionales al servicio de la internacionalización empresarial en Castilla y León. Desde el comienzo del cuarto plan de internacionalización se han celebrado dos ediciones del máster internacional en promoción de comercio exterior. De los 36 que se formaron en 2016, 19 se encuentran trabajando en la red exterior. Desde esta red se ofrece a las empresas no solo asesoramiento, sino toda una serie de servicios de apoyo que faciliten la presencia estable de las empresas en el exterior. Otra información importante. En 2016 se ha puesto en marcha una línea de nueva de apoyos financieros a fondo perdido que a esta fecha ha subvencionado 140 proyectos a empresas que apuestan por internacionalizarse. Señoras y señores procuradores, dentro de los principales objetivos que se persigue con este cuarto plan de internacionalización se establece el de consolidar la base exportadora existente en Castilla y León y aumentar el número de empresas exportadoras hasta alcanzar las 6.000 a la finalización del 2020. En particular, se tratará de consolidar e incrementar la cifra de ventas del número de empresas exportadoras regulares avanzando hacia un modelo de crecimiento económico con fuerte vocación internacional. Como ya he señalado, según datos del ICES, al finalizar 2016 Castilla y León ya contaba con 5.282 exportadores de los cuales eran regulares 1.775. Se están obteniendo buenos resultados en otro de los objetivos aumentando la cuota de mercado de Castilla y León en las exportaciones españolas pasando del 5,53% de cuota de exportaciones en el año 2014 al 6,28 en 2015 y al 6,75% de cuota de exportación en 2016, incrementándose la cifra de ventas destinadas a los mercados exteriores. Y se continúa también aumentando la diversificación geográfica, ganando peso en áreas como África, Asia o Norteamérica frente al mercado con la Unión Europea. Por último, conviene mencionar dentro de este capítulo alguna novedad de cara a los próximos ejercicios de la legislatura, como la adaptación de nuestros productos a nuevos mercados vinculados a certificaciones JALAL y COSER a través de promociones, viajes de prospección, asesoramiento y participación en ferias internacionales en esos entornos geográficos. Señorías, facilitar la financiación empresarial ha centrado gran parte de los esfuerzos presupuestarios y presupuestarios de la presente legislatura, porque es otro factor determinante también para avanzar en su competitividad. También aquí hemos apostado por una estrategia que coordine esfuerzos en dos ámbitos, en el público y en privado, a través de la llamada Lanzadera Financiera de Castilla y León, puesta en marcha el 12 de enero de 2016 como instrumento de colaboración público-privada en el que participan 19 entidades financieras, incluidas Iberaval y Sodical. Desde esa fecha ha tramitado un total de 6.227 solicitudes por un importe de financiación de 1.593 millones y una inversión inducida de 2.919 millones. Estas solicitudes han implicado el mantenimiento y o la creación de 134.957 puestos de trabajo. De estas, se han financiado y asesorado el 90% por un importe de 925,7 millones y una inversión inducida de 1.673 millones. Todo modelo de financiación es, lógicamente, mejorable. Pero reconocemos que la lanzadera financiera, después de año y medio de funcionamiento, está dando respuesta a las necesidades planteadas de financiación a nuestras empresas y a la competitividad de las mismas para todos los proyectos que son viables. Dentro de las novedades de este instrumento, planteamos la creación de nuevos instrumentos financieros al servicio de las empresas, como el programa de emprendimiento creador de empleo para la financiación de pymes, autónomos y emprendedores, dotados con 2,5 millones, fórmulas de capital riesgo para la reindustrialización en comarcas delimitadas, como, por ejemplo, los 11 millones del Plan de Comarcas Mineras, la puesta en marcha de dos instrumentos financieros, un fondo de garantía para proyectos de I más D y empresas innovadoras con 19,5 millones y un fondo de garantía para crecimiento empresarial con 61,5 millones. También la puesta en marcha de un plan de crecimiento innovador para empresas que son pymes de Castilla y León y con perfil local, con fondos procedentes de un préstamo de 75 millones firmado con el Banco Europeo de Inversiones el 20 de julio de 2017. Este instrumento, dentro de la lanzadera, permitirá que nuestras pymes ganen dimensión de la mano de la innovación a fin de aprovechar las economías de escala, ganar productividad, aumentar la vocación exportadora, innovar más y ser más competitivas, buscando incrementar plantillas, sus plantillas, al menos en un 5% en los próximos cuatro años. Ya se han aprobado, desde que se firmó este plan, en Sodical, Instituto Financiero, tres operaciones que están acogidas al mismo. Señorías, he analizado hasta el momento las principales actuaciones y ejes para mejorar la competitividad de la economía. También contar con un adecuado entorno empresarial contribuye al respecto, en particular, la dotación de suelo empresarial. En este sentido, el compromiso de legislatura se enmarcaba en ofrecer al mercado suelo competitivo como instrumento generador de actividad, en múltiples ubicaciones, al mejor precio y con una buena financiación. El esfuerzo inversor de la Junta de Castilla y León ha hecho que seamos el principal agente para la puesta a disposición de suelo empresarial, sustituyendo en esta posición a otros agentes públicos que, debido a la crisis por la que hemos transitado durante los últimos años, han visto reducida su capacidad inversora. Hasta este momento, la Junta ha promovido el desarrollo de 34,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial y tecnológicos distribuidos en 72 recintos, de los cuales 67 son polígonos industriales, dos son parques de proveedores del sector de la automoción y tres son parques tecnológicos. La superficie disponible para la instalación de empresas en estos recintos suma casi 9 millones de metros cuadrados. Dentro del compromiso adoptado para impulsar nuevas fórmulas de comercialización de suelo a empresarios y emprendedores, en abril de 2016 se aprobó un amplio paquete de medidas con el objetivo de incentivar la reindustrialización de Castilla y León, facilitar el asentamiento o la expansión de empresas en suelo industrial y tecnológico de la comunidad y, con ello, favorecer el objetivo último, que es la creación de empleo. Las más importantes respecto al suelo son las siguientes. La retasación de todos los activos inmobiliarios disponibles y en fase de comercialización. Conforme a lo que eran en esos momentos los valores del suelo, que ha supuesto una rebaja media del precio del metro cuadrado del 42% en los 24 polígonos y dos parques tecnológicos en fase de comercialización. Bonificaciones del 15% en general sobre el precio de la tarifa, como medida de fomento de la actividad económica, que en algunos casos estas bonificaciones llegan al 50% para actuaciones ubicadas en zonas mineras y que se ha hecho extensible a dos polígonos más, el de Baltanás, en Palencia, y el de Villabrázano, en Zamora, por estar recibidos por los ayuntamientos y no haber conseguido que ninguna empresa se instalara en estos dos polígonos. Facilidades también de financiación, tanto en el importe como en los plazos para el pago de las parcelas. Así hablamos de un pago aplazado hasta de 40 años, con condiciones ajustadas al mercado y a la solvencia y garantías aportadas por el solicitante, o de medidas específicas para operaciones de especial naturaleza mediante carencia en la amortización de capital de hasta cuatro años. Aumento del plazo del derecho de superficie de 20 a 50 años y la reducción del importe del canon anual del 2 al 1,5% del precio de venta del inmueble. Y como habíamos detectado que empresas o empresarios sean reacios a esta fórmula de puesta a disposición de suelo industrial, lo que hemos hecho ha sido añadir otra medida. Es decir, una vez transcurrido el plazo inicial de 50 años, será posible seguir disponiendo de la parcela mediante arrendamiento por un periodo mínimo de cinco años, siempre que en la misma se mantenga la actividad empresarial. Con la puesta en marcha de todas esas medidas anteriormente señaladas, se ha producido una reactivación de las ventas del suelo industrial, así como la ocupación de los edificios en los parques tecnológicos. Se han incrementado las ventas de suelo industrial exponencialmente respecto a 2013, respecto a lo que ocurrió de 2013 a 2016, hasta que se han adoptado las medidas. En este sentido, 37 empresas han adquirido 86 parcelas con una superficie total de 232.208 metros cuadrados. La inversión a generar por estas empresas asciende a 64 millones de euros y una creación de 311 empleos, según los datos que han aportado las propias empresas. Por otro lado, están en tramitación 36 solicitudes para la adquisición de 57 parcelas con una superficie total de 267.866 metros, más de lo que hemos vendido hasta ahora, y una creación de 486 empleos. Además, se continúa impulsando el desarrollo de nuevo suelo empresarial, que completa la superficie actualmente a disposición del tejido empresarial. Para recordarles algunas actuaciones significativas, estamos hablando del parque tecnológico de Burgos o de los parques de proveedores del sector de la automoción. Señorías, también el control de los costes energéticos, que son notables para la economía productiva, ayuda a un adecuado entorno empresarial. Al respecto, y para cumplir con los compromisos asumidos, la Consejería ha convocado subvenciones para el fomento del ahorro y la eficiencia energética y energías renovables, y ha elaborado la estrategia de eficiencia energética que incide en las medidas de ahorro energético, no solo para el sector público, sino también, y de manera especial, para las entidades privadas y para las empresas, y del que daré una información, aunque sea breve, al referirme al sector de la energía. Finalmente, señalar que se han dado pasos para que la Administración autonómica avance en el cumplimiento de los compromisos asumidos en torno a la simplificación y tramitación digital de los procedimientos que afectan a las empresas. Destacar que en 2016 la Junta de Castilla y León ha aprobado una serie de medidas destinadas a la simplificación administrativa y a la reducción de cargas, con la finalidad de facilitar la dinamización empresarial. En particular, se ha creado la Comisión de Simplificación Administrativa para la Dinamización Empresarial, con la finalidad de ser instrumento de colaboración, apoyo y seguimiento para la ejecución de las medidas de reducción de cargas administrativas. Posteriormente, por decreto 35.2016, de 29 de septiembre, se ha regulado el Servicio Unificado de Apoyo Empresarial, el SUAE, en la Comunidad de Castilla y León, que tiene por objeto prestar una atención integral a los empresarios en el proceso de creación de empresas, como servicio especializado complementario de los servicios de información y atención al ciudadano que ya existe. La principal novedad derivada de la existencia del SUAE es que determinados procedimientos administrativos no deben ser considerados como actuaciones aisladas, sino como parte de un expediente empresarial, compuesto por varios procedimientos, cuya finalidad es la creación o ampliación de proyectos empresariales en la comunidad autónoma. Para su implementación en las delegaciones territoriales se cuenta con una herramienta informática que permite a los responsables de este servicio una visión conjunta de todos los procedimientos administrativos vinculados a cada tipo de proyecto empresarial. Con ello, se facilita la labor de impulso de cada uno de estos procedimientos y se mejora la coordinación entre los distintos servicios territoriales de cada delegación. La coordinación en cada provincia con el trabajo del ICE se realiza en primer lugar mediante la participación de su director territorial en la Comisión de Coordinación del Delegado, que permite compartir la información que reciban ambas organizaciones acerca de nuevos proyectos empresariales o ampliaciones de otros existentes, para que cada organismo ejerza las funciones que tiene asignadas. Además, la realidad física de ubicación o proximidad de las oficinas de esas instituciones propicia una fácil coordinación y materialización, que supone el acompañamiento personal del empresario desde el ICE al SUAE y viceversa. Por otro lado, se prevé la coordinación también con las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios, de forma que cuando un emprendedor se dirige a las cámaras para tramitar la constitución de una sociedad en la ventanilla única empresarial, se le informará de los servicios que puede recibir por parte de la Junta de Castilla y León durante la puesta en marcha o ampliación de su negocio a través de la SUAE o del ICE. Y, como saben, señorías, el entorno empresarial en Castilla y León cuenta con el compromiso de mantener una política fiscal contenida, materializada en beneficios fiscales a la transmisión o herencia de las empresas agrarias y familiares o a la inversión empresarial en el impuesto de la renta de las personas físicas y para el fomento del emprendimiento generador de empleo y en la renuncia a implantar nuevos tributos propios que afecten a las pymes y a los autónomos. Señorías, respecto a los compromisos asumidos en relación a los sectores de la economía sobre los que puede actuar la consejería, los referidos, por ejemplo, al sector industrial se están cumpliendo adecuadamente. En este sentido, dentro de los compromisos del programa de gobierno nos establecía como prioritario para esta área la consecución de un pacto para la reindustrialización de la comunidad autónoma. Durante el primer año y medio de legislatura se ha venido trabajando con todos los grupos parlamentarios al respecto hasta rubricar el 29 de marzo pasado el pacto para la reindustrialización. Está muy reciente el debate que hemos mantenido en torno al plan director aprobado finalmente por la Junta. Por eso, en este turno me voy a limitar a recordar los objetivos que recoge derivados del pacto de marzo y dirigidos a avanzar en el liderazgo industrial de Castilla y León, a abordar el reequilibrio territorial favoreciendo la cohesión económica y social, a incrementar el gasto en IMAX de Masí e impulsar nuevas actividades productivas potenciando los recursos endógenos y reforzar los sectores industriales consolidados, a mejorar la financiación de los proyectos industriales y a aumentar el tamaño y capacidades de las empresas del sector. También que su ejecución tiene un impacto presupuestario de 836,6 millones de euros en el periodo 2017-2020 en el conjunto de la Administración Autonómica. Y destacar finalmente que el plan también contempla la existencia de instrumentos importantes como los proyectos industriales prioritarios con el objetivo de apoyar inversiones productivas estratégicas. Hasta el momento se ha aprobado un proyecto industrial prioritario, el plan industrial de Renol que afecta a las provincias de Palencia y Valladolid y está en vías de aprobación el segundo que es el plan industrial de Nissan Ávila que afecta a la provincia de Ávila. Ambos planes constituyen uno de los ejes fundamentales para poder apoyar la modernización y consolidación de un sector industrial principal en nuestra región como es la automoción. Y por otro lado este plan también contemplaba los programas territoriales de fomento con el firme objetivo de buscar un equilibrio territorial en espacios reducidos en los que se ha dado un objetivable proceso de desindustrialización. En este sentido hasta el momento se ha aprobado el plan de dinamización económica de los municipios mineros. En el ejercicio 2016 la Junta de Castilla y León comprometió 37 millones en su ejecución hablo del plan de dinamización de municipios mineros y los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para 2017 aprobados el 4 de julio financiarán inversiones por valores de más de 14 millones de euros. Las cuentas para 2017 contienen además un nuevo anexo específico donde se resume la información más relevante sobre las cuantías y grandes líneas de actuación que se desarrollarán durante el año en ejecución de este plan. Voy a referirme exclusivamente a las principales actuaciones impulsadas por esta consejería desde la puesta en marcha del plan. Están comprometidos 3,5 millones para apoyar la ampliación de la estación de esquí de Leitariegos a los que se sumarán las aportaciones de otras instituciones. Impulso y apoyo a la construcción de una planta industrial relacionada con la biomasa en la comarca del Bierzo. Restauración de espacios afectados por la minería del carbón en el Alto Sil. A los 3 millones invertidos en 2016 se sumarán cuatro previstos en el 2017. Apoyo al desarrollo de proyectos de investigación en técnicas relacionadas con la minería estapolables a otras actividades por parte de la Fundación Santa Bárbara. Lanzamiento de una nueva línea de ayudas para fomentar la investigación de yacimientos alternativos al carbón. Reducción del coste del suelo industrial de titularidad autonómica ubicada en el ámbito del plan de dinamización, es decir, en cubillos de síl y cistierna. Reducción de entre el 50 y el 70% del precio de ese suelo. Apertura y mantenimiento de las tres oficinas A de Tierras Mineras ubicadas en Guardo, La Pola de Bordón y Villablino, destinadas a promover el emprendimiento en los municipios mineros. Creación de los fondos Tierras Mineras de Capital Riesgo y Capital Semilla con una dotación total de 11 millones de euros. Tramitación de una solicitud de ayuda y consecución al Fondo Europeo de la Globalización que ha prosperado en las instituciones europeas, como decía, obteniéndose más de un millón de euros de este tipo de fondos. A través de la lanzadera financiera se facilita el acceso a financiación en condiciones preferentes a los proyectos empresariales ubicados en los municipios mineros. Desde su creación se han financiado en condiciones preferentes 198 proyectos en los municipios mineros, 156 en la provincia de León y 42 en la provincia de Palencia, por un importe cercano a los 44 millones de euros. Y, por último, cabe significar que en diversas convocatorias de ayuda se otorga prioridad a los municipios mineros mediante una ponderación superior. Recuerden también, aunque no está dentro de esos planes derivados del Plan Director de Industria, el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria, aunque, como digo, no tiene esa vinculación directa con la tramitación de los programas territoriales de fomento. En ejecución de este plan acordado en marzo pasado, se han aprobado por la Consejería medidas como el apoyo económico de 3 millones de euros a la creación de un vivero de empresas en Soria, la puesta en marcha de un instrumento específico a través de la lanzadera financiera cuantificado en un millón de euros para participar en nuevos proyectos, un esfuerzo adicional en la captación y generación de proyectos empresariales en la provincia y otras actuaciones de fortalecimiento del tejido productivo soriano con una dotación superior al millón de euros en 2017. Señorías, dentro del ámbito de la política industrial quiero destacar otras actuaciones puestas en marcha en estos dos años como el apoyo reforzado a las agrupaciones empresariales innovadoras o clúster por su efecto dinamizador del tejido empresarial de la comunidad a través de la línea de una subvención competitiva de 500.000 euros cofinanciada con fondos con fondos FEDER con esta línea se pretende el desarrollo de proyectos que mejoren la competitividad de las empresas y fortalezcan el potencial innovador en particular se consideran las actuaciones encuadradas en el marco de las tecnologías facilitadoras esenciales establecidas en la estrategia de especialización inteligente RIS3 de Castilla y León destinadas a la preparación y ejecución de proyectos innovadores para generar efectos multiplicadores sobre la cadena de valor también está prevista la posibilidad de presentar proyectos entre varias asociaciones empresariales innovadoras o la línea de subvenciones competitiva de 2016 para incentivar el desarrollo de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Castilla y León con un presupuesto de 50.000 euros tenemos presente que la movilidad alternativa en particular la eléctrica suponen el futuro de la automoción y son la apuesta de Castilla y León alineados con la estrategia de impulso del vehículo de energías alternativas en España 2014-2020 por ello en 2018 está previsto también lanzar una línea de subvenciones no competitivas para incentivar la adquisición de vehículos de energías alternativas en Castilla y León en 2017 se pondrá en marcha una nueva línea de subvenciones con un presupuesto de 200.000 euros para promover la realización de proyectos para la incorporación de técnicas de Lean Manufacturing en las pymes industriales de Castilla y León para mejorar su productividad y competitividad incentivando la contratación de servicios avanzados de asesoramiento y asistencia técnica en esta materia por último se realiza una gran apuesta para lo que resta de legislatura en el marco de la IMAX de Masí para crear nuevas capacidades tecnológicas y científicas vinculadas a los recursos endógenos o al desarrollo de nuevos materiales con interés industrial se ha destinado una partida de 1,2 millones de euros para la apuesta en funcionamiento la adquisición de equipamiento y mantenimiento de un centro tecnológico para desarrollar capacidades científicas y tecnológicas en materiales componentes con aplicación industrial nuevos métodos de manufactura economía circular y valorización y recuperación de los recursos endógenos de Castilla y León incluyendo actividades y proyectos de IMAX de en estos ámbitos el total presupuesto para este tipo de iniciativas hasta el año 2020 es tenemos previsto que sea de 6 millones de euros en el ámbito industrial en septiembre de 2015 les indicaba que en la legislatura íbamos a dedicar especial atención a los sectores vinculados al territorio por su implantación en entornos rurales especialmente que permiten el desarrollo de actividades empresariales en este sentido concretamente los recursos minerales caen en el ámbito también de la consejería de economía y hacienda en relación al sector cabe destacar que se ha aprobado recientemente la estrategia de recursos minerales de Castilla y León 2017-2020 que va a evidenciar el potencial de la comunidad al respecto así como la adopción de medidas administrativas que permitan la creación de unas condiciones adecuadas para el desarrollo de actuaciones y proyectos que activen ese potencial su planteamiento se basa primero en evidenciar el potencial minero de la comunidad autónoma para lo que se describen a modo de catálogo todos sus recursos ordenados en las categorías siguientes recursos energéticos minerales metálicos minerales industriales rocas ornamentales áridos y aguas minerales y termales en segundo lugar adoptar medidas administrativas que permitan la creación de unas condiciones adecuadas que garanticen el desarrollo de actuaciones y proyectos que activen dicho potencial minero y en tercer lugar apoyar de manera selectiva y deliberada a las cuencas mineras y al sector empresarial aunando esfuerzos en una convivencia armónica del sector con la sociedad y dirigiendo su foco de atención a la internacionalización del mismo se trata de implementar 33 acciones que a su vez se agrupan en 11 líneas de actuación y estas a su vez en 5 ejes que son el de la ordenación mineroambiental el de la vigilancia y control el de la valorización económica la eficacia administrativa y la gestión del conocimiento durante su elaboración se ha contado con la máxima participación del público interesado a través de gobierno abierto del sector a través de la comisión regional de la minería y de la propia administración autonómica destacar al respecto que la minería metálica de Castilla y León continúa en auge el máximo interés reside en la explotación de volframio por su importancia estratégica para la Unión Europea así como por la importancia de sus yacimientos en Castilla y León respecto a los minerales industriales debo reiterar la magnesita materia prima crítica para la Unión Europea y de la que en Castilla y León contamos con uno de los principales yacimientos ubicado en el término municipal de Borovia en Soria en minería energética la puesta en valor del yacimiento de uranio en los términos municipales de retortillo y santidad conforme ha indicado la comisión europea responde a la estrategia energética de la Unión Europea siendo vigilantes desde la junta como es preceptivo en el cumplimiento de la totalidad de prescripciones ambientales y de seguridad que un proyecto de estas características demanda en el ámbito de la minería del carbón la junta de Castilla y León viene realizando a lo largo de la legislatura gestiones constantes ante el gobierno de la nación empresas eléctricas y organizaciones empresariales y sindicales así exigimos el cumplimiento de los compromisos asumidos por el ministerio en el acuerdo marco para la minería del carbón firmado en 2013 en este sentido en octubre de 2016 se firmó el convenio marco de colaboración entre el entonces ministerio de industria energía y turismo y la consejería de economía y hacienda en el que se recogen 28 actuaciones de infraestructuras financiables en las comarcas mineras de León y Palencia tras su firma venimos demandando al ministerio el inicio del procedimiento de firma de los convenios específicos para cada una de las actuaciones detalladas en el convenio marco si bien por parte de la administración central se ha comunicado que se producirá una vez se firme el resto de convenios marco con las comunidades autónomas restantes que son principales de Asturias y Aragón asimismo en este mismo ámbito la Junta de Castilla y León viene reclamando la regularización de los fondos pertenecientes a los planes del carbón 1998-2005 y 2006-2012 adelantados por la comunidad autónoma en más de 70 actuaciones a tal fin se han examinado hasta el momento más de 40 convenios siendo firme la decisión de acudir a los tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo en aquellos supuestos en los que a juicio del ministerio no proceda la regularización y a juicio nuestro por supuesto que sí hemos solicitado la revisión del Real Decreto 675-2014 para la reactivación de las cuencas mineras con la finalidad de ampliar el ámbito material de actuaciones financiables este es el que regula los proyectos mineros se solicitó la puesta en marcha de la ayuda adicional de 10 euros por tonelada autorizada por la Unión Europea dentro del plan de cierre consiguiendo que se convocaran ya en octubre de 2016 hemos insistido no con éxito en la bonificación en el impuesto especial del carbón lo que se llama céntimo verde el presidente Herrera ha llevado la defensa del carbón y las cuencas mineras a la sexta conferencia de presidentes celebrada el 17 de enero de este año reclamando la consideración del carbón y la producción de las centrales térmicas como recurso estratégico y propio y que por ello se garantice al sector un porcentaje anual definido y razonable en el Miss Energético Nacional de al menos el 4% insistiendo también en la necesidad de promover en las cuencas mineras alternativas de desarrollo real y proporcionales a la actividad minera que no tenga continuidad esto exige como condición necesaria que las centrales térmicas continúen operativas para lo que debe asegurarse la ejecución de los ajustes y mejoras que impone la directiva europea de emisiones por ello apoyamos la intención del gobierno de endurecer legalmente las condiciones para que las centrales térmicas las condiciones para que no sean cerradas y ayer mismo hemos presentado alegaciones en el marco de la consulta pública previa abierta sobre el proyecto de real decreto por el que se pretende aprobar una nueva regulación del procedimiento de cierre de las instalaciones de generación de energía eléctrica estableciendo condiciones adicionales a las actualmente reguladas se ha propuesto la implantación de una compensación por servicio público dando preferencia al carbón autóctono cuando exista hueco térmico y por la que se establezcan contratos de suministro de carbón a largo plazo entre eléctricas y mineras y con el plan de dinamización económica de los municipios mineros de Castilla y León aprobados en estas cortes y del que ya les he hablado hace unos minutos la Junta adquiere el compromiso de destinar al menos cinco millones de euros anuales hasta el año 2020 a la reactivación de las cuencas mineras Otro sector que es relevante para las empresas y para la sociedad en su conjunto es el de la energía y es que la consejería también tiene competencias en el sector energético una primera referencia aquí señorías voy a hacer al apartado de infraestructuras eléctricas para informarles de que seguimos potenciando las de transporte y distribución en el 2018 a través de Red Eléctrica de España está prevista la ejecución del mallado de la subestación del Moncayo en Soria y las nuevas subestaciones de Magaña también en Soria Ciudad Rodrigo en Salamanca y Buñuel en Burgos Continuaremos apoyando el desarrollo de la red de distribución cuyas actuaciones proyectadas por las empresas entre finales del 2017 y durante el 2018 incluyen las nuevas subestaciones de Mercasa y Armuña en Salamanca y la compactación de Renedo en Valladolid y de Valverde del Majano y Cantalejo ambas en Segovia En cuanto a las infraestructuras de gas avanzamos en la extensión del gas natural que en 2018 llegará a 20 nuevas poblaciones dando continuidad al compromiso adquirido por esta comunidad con el uso responsable de la energía y sus políticas en favor de la reducción del consumo y del ahorro de costes vamos a aprobar de manera inminente la Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León 2017-2020 Este documento de planificación va a permitir a nuestra comunidad superar ampliamente los objetivos marcados por la Unión Europea de reducir el consumo de energía en el 20% en el año 2020 meta que ya alcanzamos en 2013 con la aplicación de las 79 medidas contempladas y con una inversión pública y privada de casi 800 millones de euros el ahorro y la reducción de emisiones de CO2 en 2020 será de más del 30% o sea que superaremos ampliamente el objetivo de la Unión Europea es decir que vamos a cumplir una década antes los objetivos fijados para Europa por Europa para el año 2030 respecto a nuestra participación en el objetivo temático 4 que es favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores que estaba en el programa operativo FEDER 2014-2020 las principales actuaciones puestas en marcha que se van a extender a lo largo de todo el programa operativo son subvenciones dirigidas a comunidades de propietarios del sector industrial con 32,8 millones actuaciones sobre el patrimonio de la Administración de Castilla y León 21,2 y el apoyo a la implantación de instalaciones de energía solar y térmica y biomasa en 70 albergues o establecimientos del Camino de Santiago con 1,7 millones de euros entre otras actuaciones voy a hacer una mención especial a una herramienta que se llama OPTE y que es de optimización de tarifas eléctricas que es una plataforma informática a través de la que se gestionan y optimizan 1.730 centros de consumo de la Administración de Castilla y León y de los municipios de Ávila, Burgos, León, Palencia y Segovia a través de convenios que se han firmado con las diputaciones y también con la Universidad de Valladolid está claro que influye muchísimo si no sabemos lo que consumimos difícil será reducirlo y por tanto influye mucho en la reducción del consumo de energía eléctrica. El objetivo de esta consejería para estos próximos dos años es que se animen más administraciones y que se adhieran al sistema de adquisición centralizada que también fue puesto en marcha por la consejería entonces de Hacienda y también para que puedan utilizar esta herramienta que yo creo que es muy buena que es la OPTE. En cuanto a otra de las competencias que es la certificación energética de edificios hay que apuntar que en el registro de certificados de eficiencia energética se recogen ya más de 80.000 inscripciones y para promover la movilidad sostenible en la comunidad continuamos con el plan de incorporación de vehículos eléctricos e híbridos enchufables a la flota autonómica y ampliamos la red de estaciones de recarga semirápida en edificios de la administración autonómica que contará con 46 puntos al finalizar 2017. También está previsto un proyecto sobre la utilización del gas natural comprimido en automóviles que se materializará con la firma de un acuerdo de colaboración entre gas natural y el EREN para la instalación de un equipo de recarga para vehículos automóviles. Una última referencia para indicarles que se está trabajando en la estrategia térmica renovable comprometida por el presidente Herrera durante el debate de política general. Está acreditado que en términos de generación eléctrica Castilla y León es una referencia absoluta en eólica e hidráulica y ocupa una posición notable en producción de electricidad mediante biomasa o tecnología fotovoltaica. Un liderazgo que no ha sido paralelo al desarrollo del uso térmico de los recursos renovables situación que también se ha producido en el resto de España y en Europa. El potencial que tiene nuestra comunidad en este campo y el hecho de que la energía constituya una de las principales fuentes de gasto para las familias y las empresas hacen oportuno y necesario analizar e incentivar con una mirada a medio y largo plazo las posibilidades de uso de los recursos energéticos renovables. Más y meses se considera que en los próximos años se producirá la renovación de una parte muy importante de nuestro parque de calderas y de sistemas térmicos. Con esta finalidad estamos elaborando la estrategia que toma como punto de partida un trabajo metodológico desarrollado por el EREM en colaboración con empresas e instituciones del sector. El comercio es el último sector cuya política nos compete desarrollar. En este ámbito la consejería trabaja para que la mejora general de la actividad económica se traduzca en una recuperación estable de las ventas y un empleo de calidad además de impulsar la adaptación del sector a nuevos hábitos y tendencias de consumo. Los principales indicadores reflejan el avance del comercio minorista de Castilla y León en estos dos años de legislatura. Respecto al consumo de los hogares en 2016 el crecimiento del gasto en consumo final fue del 3,2% muy superior al 0,8% que había en el año 2014 y es del 4,8% en el segundo trimestre de 2017. La evolución de las ventas está en positivo desde enero de 2015 con un incremento interanual del 3,3% en 2016. En la misma línea el índice de confianza empresarial armonizado del comercio ha crecido en Castilla y León y en España hasta situarse en el tercer trimestre de este año en 152,3% y 140,9% respectivamente cifras que en ambos casos son las más más elevadas de toda la serie histórica. Es un importante nicho de puestos de trabajo puesto que en el segundo trimestre de 2017 había 88.400 ocupados en el comercio minorista en Castilla y León según la EPA lo que supone alrededor del 9% del empleo total de la comunidad. A estos datos ha contribuido sin duda la nueva estrategia para el comercio aprobada por Acuerdo 34-2016 de 9 de junio de la Junta de Castilla y León este tercer plan de comercio que es la estrategia para el comercio de Castilla y León 2016-2019 tiene como objetivo central mejorar la competitividad del sector a través de la ordenación de la actividad comercial la innovación y la promoción del comercio local tres áreas que a su vez se asientan sobre dos ejes transversales la red de agentes de comercio interior de Castilla y León que se conoce como RACI y la formación de los recursos humanos. La RACI comenzó a funcionar el pasado 13 de enero como oneso de unión y herramienta de cooperación entre la administración los comerciantes y las asociaciones del sector. Forman parte de ella las diputaciones provinciales de Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria y Valladolid y los ayuntamientos de Ávila Burgos León Palencia Salamanca Soria Zamora Aranda de Duero Miranda de Ebro Laguna de Duero Medina del Campo Ponferrada y San Andrés de Rabanero. Una coordinación que evita duplicidades genera sinergias y optimiza recursos además de recabar información útil para el asesoramiento y el apoyo técnico al comercio y para orientar a las instituciones en la toma de decisiones. Fruto de esta tarea se está elaborando una base de datos de establecimientos comerciales actualizada que permitirá detectar carencias y abordar necesidades como la mejora del abastecimiento en el medio rural. Asimismo y en coordinación con las instituciones miembros de la RACI se está trabajando para poner en marcha en 2017 el portal del comerciante que permitirá informar asesorar formarse o realizar trámites a empresarios y emprendedores. En relación al segundo eje transversal la profesionalización de los recursos humanos se ha puesto a disposición del sector formación especializada a través de internet para que puedan hacer compatible su aprendizaje con el horario comercial. Se han realizado jornadas y talleres sobre materias como la creación de empresas y la innovación en colaboración con la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid, el Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio de Industria y Servicios de Castilla y León y las 14 cámaras. La Consejería está ultimando un sistema formativo específico para el personal de las comisiones de trabajo de la RACI que arrancará en el último trimestre del ejercicio. En cuanto al balance de las tres grandes áreas en las que se estructura la estrategia, la nueva base de datos de establecimientos comerciales que he mencionado, será esencial para mejorar la ordenación de la actividad comercial. En el área dedicada al tejido empresarial se han llevado a cabo actuaciones orientadas a impulsar la modernización e incorporación de las nuevas tecnologías al comercio, para lo que se han concedido subvenciones con este fin en 2015 y 2016, que han permitido financiar proyectos de 404 establecimientos. Les anuncio que habrá líneas de apoyo similares en años sucesivos como vía para incrementar su competitividad. Fomentar el emprendimiento y la sucesión empresarial en el sector en el marco de la colaboración con las cámaras de comercio, industria y servicios de la comunidad. Es otra de las actividades para fomentar el tejido empresarial. Para ello, se ha reforzado la red de mentores, formada por 130 profesionales en 2015, a los que se han sumado otros 33. Se ha potenciado el servicio de redacción de planes de negocio de la red de oficinas de apoyo a la creación de empresas que ha asesorado a 1.627 emprendedores. Se ha actualizado la plataforma de transmisión de empresas y se han valorado de forma especial los proyectos derivados de un relevo en la gestión y en las ayudas a la modernización de TIC. Actuaciones para favorecer la comercialización en el medio rural, partiendo de un estudio que ha revelado la existencia de zonas con déficit comercial que es preciso corregir. Para el abastecimiento comercial del medio rural en colaboración con la RACI, se ha diseñado un conjunto de actuaciones que se presentarán próximamente. A partir del próximo ejercicio se van a realizar estudios diagnósticos personalizados que permitirán a los negocios minoristas efectuar cambios para orientarse mejor al mercado y ganar competitividad. Por su parte, la dinamización comercial se ha impulsado mediante líneas de ayudas específicas para el comercio minorista de proximidad por su capacidad de atracción sobre la demanda y se ha hecho en colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo un paquete de actuaciones para promocionar el turismo de compras que se dará a conocer en breve. El fomento de la actividad de los mercados municipales a través de una campaña de comunicación en las fechas previas a la Navidad y la consolidación y crecimiento de la Pasarela de la Moda de Castilla y León que en 2017 reforzará la apuesta por el emprendimiento, el crecimiento de las empresas ya existentes y la captación de nuevos talentos. Por otra parte, y con el mismo objetivo de seguir contribuyendo a la dinamización de áreas y estructuras comerciales, en 2017 la Consejería de Economía y Hacienda contribuirá a la creación de una lonja micológica en Soria dentro del plan de dinamización económica y demográfica de la provincia y colaborará en la revitalización del área comercial urbana de Ponferrada. Junto a esto, se seguirá dando apoyo y visibilidad a la artesanía mediante el impulso a la promoción y distribución de sus productos, así como a la modernización y mejora de la gestión de los negocios. Con este propósito, se han desarrollado medidas como la campaña de los Días Europeos de la Artesanía en 2016 y en 2017, que ha incluido talleres demostrativos de oficios artesanos dirigidos al público en general, las jornadas únicas que han acercado experiencias de éxito e innovación del sector a jóvenes estudiantes para fomentar su espíritu emprendedor en los oficios artísticos y se han financiado proyectos de inversión dirigidos a modernizar la gestión de las empresas artesanas. Señorías, en relación al compromiso concreto adquirido en este periodo, se ha elaborado el anteproyecto de Ley de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria y Servicios de Castilla y León, fruto de un largo proceso de diálogo. Como principales novedades, se incluye la creación de una institución cameral autonómica con funciones de coordinación entre las entidades provinciales y locales y de interlocución con la Administración tutelante. Y también se incluye la regulación de la financiación que aportará la comunidad. En el ámbito del consumo, se ha reforzado la plantilla de inspectores y está próxima a la incorporación de los efectivos de la última promoción. Se ha continuado con la inspección, control, toma de muestras y comprobación de denuncias. Se ha potenciado la resolución extrajudicial de conflictos y se han desarrollado iniciativas en favor del consumo responsable, saludable y solidario como el concurso Consumópolis o el apoyo a las asociaciones de consumidores y usuarios a las que se sumará próximamente unas jornadas en materia de educación financiera en colaboración con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Además, se está tramitando un nuevo decreto por el que se regula el Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y León para adaptar su composición, su estructura y su funcionamiento al contexto actual de consumo, introducir la participación de las Administraciones Públicas conforme a lo previsto en el Estatuto del Consumidor de Castilla y León. Señorías, como les decía al inicio de la legislatura, las políticas económicas de la Junta exigen una colaboración intensa de un buen número de consejerías, pero también precisan de diálogo en el ámbito político, social y económico que enriquezca esas políticas y garantice el mayor éxito en su implementación. Diálogo y también acuerdos importantes fruto del trabajo conjunto en estos dos años. Algunos ya los he citado a lo largo de esta intervención, como los alcanzados en los ámbitos de la financiación y de la internacionalización empresarial o los asumidos por los agentes que conforman la red de emprendimiento e innovación de Castilla y León para que nuestra comunidad pueda contar con más empresas y más fuertes. Los referidos a la reindustrialización de la comunidad, no solo con el pacto de marzo pasado, también en torno a los planes de dinamización económica de los municipios mineros de León y Palencia y de dinamización económica y demográfica de la provincia de Soria, frutos ambos de elevados consensos. En definitiva, colaboración de todos para que Castilla y León avance en el modelo de desarrollo socioeconómico que queremos, que debe procurar empleo y calidad de vida, solidaridad y cohesión. Diálogo y colaboración que también son convenientes en otras políticas, como las fiscales, básicas para garantizar ese modelo de comunidad por el que trabajamos. Aquí es preciso destacar el acuerdo concreto alcanzado en materia de financiación autonómica firmado el 13 de abril de 2016, esta vez sí, por la Junta y todas las fuerzas políticas con representación en esta Cámara, que desarrolla, además, uno de los puntos del Acuerdo sobre Asuntos de Comunidad firmado el 22 de julio de 2015 entre casi todas las fuerzas políticas con representación. No debemos dejar de insistir, señorías, en la importancia de mantener una postura de comunidad en un asunto de esta injundia, porque la mayoría de los recursos disponibles para el desarrollo de las políticas autonómicas, entre ellas la sanitaria, la educativa y la de servicios sociales, derivan del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. El modelo vigente aprobado en 2009 ha resultado incapaz de responder a las necesidades de financiación de Castilla y León con unas características demográficas y poblacionales singulares. La Consejería ha trabajado en estos años para defender los intereses de la comunidad en la reforma del sistema de financiación autonómica, conforme a los acuerdos firmados entre la Junta y los grupos parlamentarios. Ese proceso de reforma, conforme al acuerdo alcanzado en la Conferencia de Presidentes del 17 de enero pasado, se fija en dos fases. En la primera, una comisión de expertos nombrados por el Gobierno y por las comunidades autónomas desarrollaría los análisis necesarios para la formulación posterior de un nuevo modelo de financiación autonómica. En el mes de febrero, la Junta de Castilla y León nombró a don Jaime Rabanar García como experto en representación de la Comunidad y se creó un grupo de apoyo a este experto con representación de todos los grupos políticos de las Cortes. Esta comisión ha presentado su informe a finales de julio dentro del plazo previsto. Sus señorías tendrán ocasión de recibir información detallada al respecto con la comparecencia prevista del señor Rabanal. En la segunda fase, el debate sobre la reforma del sistema de financiación se desarrollará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El acuerdo de la conferencia de presidentes prevé culminar esta fase en el año 2017. La Junta espera, de acuerdo con lo pactado, que el Ministerio de Hacienda y Función Pública convoque la primera reunión de la Comisión de Evaluación del Sistema del Consejo de Política Fiscal y Financiera en breve, puede ser que hasta en este mes de septiembre. Mientras tanto, se han iniciado los contactos con otras comunidades autónomas que comparten los principios consensuados aquí y con necesidades de financiación similares. El objetivo es intercambiar información sobre cómo abordar la reforma del sistema en defensa de estos intereses comunes para lograr que el Estado atienda las demandas fundadas que al respecto planteamos. Además, se van a realizar actividades orientadas a explicar la posición de la comunidad. La primera de estas actividades ha sido la participación el pasado miércoles en una mesa redonda dentro del seminario organizado por la Universidad Internacional Meléndez Pelayo en Santander, al margen de otras muchas presencias del director general en muchos foros en los que ha podido expresar la postura de la comunidad. Señorías, la reforma del sistema puede afectar a la futura capacidad tributaria de la comunidad. En el marco actual, la Junta viene impulsando un sistema tributario cuyos objetivos son obtener los recursos necesarios para prestar los servicios públicos autonómicos con un nivel máximo de calidad, apoyar a las familias y a los colectivos sociales que lo precisan, que son personas con discapacidad, mayores, jóvenes y personas que viven en el medio rural, e incentivar la creación de actividad económica y de empleo en la comunidad. Así, a medida que la situación económica ha mejorado, ha sido posible adoptar nuevas medidas de apoyo a las familias y de incentivo a la creación de actividad económica generadora de empleo. Las más importantes en estos dos años han sido la nueva reducción de la tarifa autonómica del IRPF en los tramos más bajos en 2016, que se suma a la acordada en 2015, incrementando la progresividad del impuesto, la supresión de la tarifa autonómica del impuesto sobre hidrocarburos, la mejora de la reducción variable en las transmisiones entre familiares cercanos en el impuesto sobre sucesiones, hasta alcanzar esa reducción 300.000 euros recientemente, en julio del 2017. También, en este mismo año, se ha introducido una nueva deducción autonómica en el impuesto de la renta de las personas físicas, destinada a promover el alquiler de viviendas en núcleos rurales de la comunidad, con una renta mensual no superior a 300 euros, además de mejorar la deducción para el fomento del emprendimiento creador de empleo. Junto a esto, se ha mantenido el marco de beneficios fiscales de apoyo a las familias y otros colectivos merecerores de protección que está consolidado en los últimos años y, como saben, no se han implantado nuevos tributos propios que afecten a las familias, a las pymes y a los autónomos. En este marco, la tarea de lucha contra el fraude a la hacienda pública se ha reforzado con la aprobación de la Estrategia Global de Lucha contra el Fraude por orden de 26 de abril de la Consejería de Economía y Hacienda, que incluye actuaciones dirigidas a evitar tanto el fraude fiscal como el derivado del cobro indebido de subvenciones públicas. Esta estrategia se complementa y desarrolla en los planes anuales de control financiero y tributario. Otra partida de recursos importante desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo son los procedentes de fondos europeos que representan una fuente de ingreso destacable para la comunidad. Respecto al marco actual 2014-20, cabe recordar el retraso en la aprobación de los documentos de programación. Así no fue hasta el 14 de julio de 2015 cuando se aprobó el programa operativo FEDER de Castilla y León, que pone a disposición de esta comunidad autónoma ayudas europeas procedentes de este fondo. Un total de 314 millones de euros. Cuantía a la que se suman 20 millones por la revisión de las asignaciones financieras a los Estados miembros en 2016 para financiar para financiar en un porcentaje de 50% operaciones relacionadas con la I+, de Masí, a las que van dirigidas el 33% de los recursos, las TIC con un 7,4%, ayudas a pymes el 26,5%, ahorro y eficiencia energética cerca del 9% y el medio ambiente y patrimonio cultural con un 23%. Por su parte, el programa operativo Fondo Social Europeo de Castilla y León no fue aprobado hasta el 4 de noviembre de 2015, con una ayuda de 98,7 millones de euros a los que se han añadido diez más por la revisión de 2016. Recursos que están cofinanciando actuaciones dirigidas al fomento del empleo sostenible y de calidad, a promover la inclusión social y para la lucha contra todo tipo de discriminación social y a la inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales. Por lo que se refiere al programa operativo de empleo juvenil, programa nacional en el que participan las comunidades autónomas, fue aprobado el 12 de diciembre de 2014 y modificado por decisión de la comisión de 18 de julio de 2016. Dentro de este programa operativo, cuyas actuaciones están destinadas a aquellos jóvenes entre 16 y 70 años que ni estudian ni trabajan, Castilla y León gestionará un total de 44,7 millones de euros en términos de ayuda. Al ser, como se ha indicado, un programa nacional que supone una gestión conjunta entre Estado y comunidades autónomas en una relación 50-50, en Castilla y León se ejecutarán 89,5 millones en términos de ayuda de este programa. En el caso de los programas operativos cofinanciados por el FEDER y por el Fondo Social Europeo, desde la Dirección General de Presupuestos y Estadística como organismo intermedio coordinador, se ha impulsado el decreto 8-2017 de 15 de junio y las oportunas instrucciones al resto de organismos de la comunidad para garantizar la gestión eficaz y eficiente de los programas operativos. Señoras y señores procuradores, un eje que guía la actuación de la Consejería en materia fiscal es el mantenimiento del rigor necesario en las cuentas públicas que garanticen su sostenibilidad en el medio y largo plazo. A pesar de la mejora de los recursos ordinarios que nutren el presupuesto autonómico por la recuperación económica y del empleo, ha sido preciso continuar acudiendo al endeudamiento para atender las necesidades de gasto público de 2016 y de 2017. No obstante, el control continuado del déficit y deuda pública nos ha llevado a mantener mejores ratios que la media de las comunidades autónomas, tanto en términos de déficit como de deuda pública. Nuestro compromiso continúa siendo el de seguir reduciendo el déficit y adecuarlo a los objetivos fijados para este ejercicio y el próximo. Así, el déficit calculado por la intervención general de la Administración del Estado correspondiente al pasado mes de junio se sitúa en un 0,73%, similar a la media de las comunidades autónomas y dentro de la senda que permite prever el cumplimiento del objetivo de estabilidad establecido para 2017. Y también seguir cumpliendo los objetivos de deuda pública marcados que han permitido en los dos primeros años de la legislatura mantenernos como la octava autonomía menos endeudada de España en términos relativos respecto al PIB, de acuerdo con los datos que publicaba el Banco de España. Al cierre de 2016, la ratio deuda PIB regional de Castilla y León fue del 20,4, es decir, 4,5 puntos porcentuales por debajo de la media del conjunto de autonomías que se situó en el 24,9%. Los últimos datos publicados correspondientes al primer trimestre de 2017 confirman que Castilla y León se mantienen entre las autonomías menos endeudadas con un ratio deuda PIB del 20,2%, es decir, 4,6 puntos por debajo de la media. Una disciplina presupuestaria que permite que la comunidad mantenga una calificación de su deuda idéntica al nivel otorgado a España que le permite tener capacidad de acceso a los mercados para poder financiarse sin estar obligado a recurrir a los fondos creados por el Estado. Destacar al respecto que Castilla y León ha cubierto sus necesidades de endeudamiento regularmente. En 2015, con cargo al Fondo de Facilidad Financiera a través del compartimento de facilidad financiera, tras valorar positivamente las ventajas en términos de ahorro en intereses y de mayores ingresos y no requerirse la implantación de ningún plan de ajuste. En 2016, directamente en los mercados al optar por la no adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica, al FLA, tras valorar negativamente la necesidad de aprobar un plan de ajuste y el control reforzado y mayor monitorización de las finanzas públicas que esta adhesión conllevaría. A pesar de ello, la comunidad pudo obtener los recursos de deuda previstos para ese ejercicio a través de los mecanismos habituales de los mercados de deuda. Fueron cuatro emisiones de deuda y ocho préstamos con entidades bancarias con un tipo de interés medio de los créditos del 0,92, que es muy similar al coste de la deuda del Tesoro al mismo plazo. En 2017 lo va a hacer de forma mixta. A esta fecha se ha suscrito un total de trece operaciones de crédito a largo plazo por un importe global de 988,4 millones. Y en junio se ha solicitado la adhesión al Fondo de Facilidad Financiera para la cobertura de las necesidades de liquidez del segundo semestre del año estimadas en casi 613 millones de euros. 612,9. Como en 2015 esta decisión responde a los posibles ahorros en intereses y al hecho de no requerir la adopción de ninguna medida de ajuste. Señorías, esta estrategia de endeudamiento ha sabido aprovechar nuestra capacidad de acceso a los mercados también para la revisión de la cartera de deuda refinanciando operaciones con un coste comparativamente más elevado. Una estrategia en fin que ha permitido que las partidas destinadas al pago de intereses se vayan reduciendo anualmente desde 2014 y ello a pesar del incremento del volumen de deuda que se ha experimentado. Con ello entre 2014 y 2015 el ahorro en gastos financieros de acuerdo con el presupuesto aprobado fue de más de 63 millones de euros. En 2016 el descenso interanual fue de casi 57 millones y en 2017 el ahorro se ha cifrado en algo más de 41 millones. Una reducción de intereses que ha permitido disponer de financiación para atender otros gastos de carácter social. Finalmente incluyo aquí una referencia al plazo de pago a proveedores. Otra regla fiscal que es a la vez una obligación para la administración autonómica y tiene elevada trascendencia para el regular funcionamiento de las empresas. Los avances en el periodo medio de pago han sido significativos como recoge el último informe elaborado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública que es el correspondiente al mes de junio. Se constata que nuestra comunidad presenta un periodo medio de pago bastante inferior a la media de las comunidades autónomas al situarse en 4,95 días frente a los 21,51 días de la Administración Regional. Digo, es que llaman la Administración Regional a la media de las comunidades autónomas. En el mes de julio, último mes que no ha publicado todavía el Ministerio datos consolidados pero sí nuestros datos propios, esta ratio ha alcanzado la cifra de 6,75 días en Castilla y León. Señoras y señores procuradores, el conjunto de ingresos públicos con los que se ha podido contar en estos años y la política presupuestaria responsable y coherente mantenida de la que debatimos ampliamente cada ejercicio y sobre las que han sido posibles acuerdos con algún grupo parlamentario como Ciudadanos para las Cuentas Públicas del 16 y el 17 deberían permitir alcanzar los compromisos de gasto público asumidos al final de la legislatura. Son tales como el de destinar 2.000 millones a inversiones de los que 600 corresponderían al Plan de Inversiones Sociales Prioritarias aprobado en julio de 2016, dedicar el 3% del gasto no financiero de las consejerías a IMAX de Masí o destinar 250 millones a la cooperación económica general con las entidades locales. Al respecto, en estos dos primeros años de la legislatura los presupuestos de la comunidad han contado con cerca de 1.000 millones de euros para inversiones 996 millones en particular, lo que indica que estamos en la senda de cumplir con el compromiso final indicado. Y más considerando que para este año el capítulo 6 ha crecido un 14,4% respecto al de 2016. El Plan de Inversiones Sociales Prioritarias ha aprobado que prevé una inversión de 728 millones de euros en el periodo 2016-2020 cuenta en 2017 con una dotación de 172,5 millones de euros, 24 millones superior a la anualidad prevista en el plan. También en el ejercicio actual se ha mejorado la dotación a las políticas de IMAX de Masí hasta alcanzar los 220,6 millones, lo que representa el 2,75% del gasto no financiero de las consejerías. Algún dato más que merece la pena recordar en este punto. El gasto no financiero presupuestado para las consejerías en los dos últimos años ha aumentado en 536 millones. El 81% de este incremento ha sido absorbido por las consejerías de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. De cara a 2018 el techo de gasto no financiero aprobado por la Junta y del que debatiremos en pocos días es 340 millones superior al contemplado en el presupuesto de 2017. También en esta ocasión se prevé que en su mayor parte el incremento se dirija a las tres consejerías sociales en coherencia con lo que ha sido y es un principio básico en la acción de gobierno que es atender a las principales necesidades de nuestros ciudadanos a través del gasto social. Con ello en estos tres años el gasto no financiero de las consejerías aumentaría un 12% para seguir prestando con calidad los servicios que nos demandan nuestros ciudadanos y cumplir con los compromisos adquiridos. Señorías, en esta primera parte de la legislatura nos hemos centrado también en cumplir con los principios de transparencia, eficacia y eficiencia del gasto que deben guiar la actuación de las instituciones públicas. Todos los centros directivos están comprometidos en esta tarea y han impulsado actuaciones significativas al efecto, como el acuerdo 145-2015 de 17 de diciembre de la Junta de Castilla y León que ha determinado la aplicación del ejercicio de la función interventora a los siguientes entes públicos de derecho privado, al Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, al Ente Público Regional de la Energía y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, una medida que entraba en vigor el 1 de enero de 2016, o el impulso y seguimiento de los compromisos de reestructuración del sector público autonómico. En este sentido, el compromiso de la comunidad que la comunidad de Castilla y León asumió en el mes de enero de 2012 en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera era la reducción de 29 entes públicos de los 86 con los que contaba en julio de 2010, fecha de referencia para el inicio del proceso de reordenación. El informe publicado en julio por la IGADE sobre la reordenación del sector público autonómico situación a 1 de enero de 2017 pone de manifiesto que Castilla y León habían reducido su sector público en 25 entes, estando tres en fases muy próximas a su extinción, que son León Alta Velocidad, CEICALSA y el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León. A esta reducción hay que añadir la próxima extinción de la sociedad cilsopa, con la que podemos dar por cumplidos los compromisos que en su día se asumieron sin perjuicio de continuar reduciendo nuestro sector público. Esta futura reducción tendrá que centrarse básicamente en entes en los que la Junta de Castilla y León no tiene participación mayoritaria. Quería destacarles también los avances en los principios de buena gestión comprometidos para el ámbito de la contratación pública, singularmente en los contratos menores. El Acuerdo 147-2015 de 23 de diciembre de la Junta de Castilla y León aprobó las directrices vinculantes para ello. Así, respondiendo al principio de transparencia, desde diciembre de 2015 se publican en el perfil del contratante todos los contratos menores que celebra la Administración autonómica, con todos los datos relevantes del expediente de contratación, entre otros el número de invitaciones cursadas y el de ofertas presentadas, la resolución administrativa del órgano de contratación aprobando gasto. Respondiendo al principio de economía, incorpora la obligatoriedad de solicitar un mínimo de tres ofertas siempre que sea posible cuando el importe de los mismos exceda de 6.000 euros en el caso de los contratos de obra y de 3.000 para el resto de los contratos e impone como criterio prioritario para seleccionar las ofertas el del precio más bajo debiendo motivarse la elección cuando no se seleccione la oferta de menor importe y para reforzar la eficiencia generalizada las comunicaciones electrónicas para cursar invitaciones y presentar ofertas sigo hablando de los contratos lo que agiliza simplifica y reduce cargas en los procedimientos de contratación. Finalmente, señorías, me queda la referencia obligada al área de la estadística autonómica, un área de la consejería que valoro por su trascendencia para la definición y seguimiento de las políticas públicas y por la información objetiva que pone a disposición de la administración y de la ciudadanía. Ateniéndome a lo manifestado en mi comparecencia de septiembre de 2015, se ha realizado el cambio de base de la contabilidad regional a base 2010 y se está trabajando para realizar el cambio de base a la base 2015. Así, durante los años 2016 y 2017 se ha venido recabando información sobre el año 2015. En estos momentos se están depurando los datos obtenidos y empezando a tabular los resultados, proceso que se alargará al menos durante el presente año y parte del año 2018. Destacarles que se ha recogido información de una muestra de alrededor de 9.000 empresas de todos los sectores productivos, por lo que se espera un alto nivel de significación de los resultados. También se ha abordado la encuesta de condiciones de vida, que no se realiza desde 2010, con el fin de conocer aspectos relacionados con las condiciones de vida de la población de Castilla y León y su evolución. En estos momentos se está en el proceso de contratación del trabajo de campo que se pretende efectuar entre finales de este año y el año 2018. Se van a realizar encuestas a unos 7.000 individuos de 16 o más años de alrededor de 4.000 hogares, recogiendo también información de los individuos menores de 16 años de dichos hogares. Y a lo largo de este año se viene trabajando en la elaboración del Plan Estadístico de Castilla y León para el periodo 2018-2021, de acuerdo con lo previsto en la Ley 7.2000 de Estadística de Castilla y León. El pasado 28 de noviembre de 2016, en la reunión del Consejo Asesor de Estadística de Castilla y León, ya se comunicó a los consejeros que se iniciarían estos trabajos, invitándoles a formular las propuestas que consideraron pertinentes. En ese sentido, se han recibido propuestas tanto de consejeros asesores como de las distintas unidades de estadística de las consejerías, que han sido analizadas y estudiadas su viabilidad. El primer borrador del plan se ha remitido con fecha de 23 de junio a todos los miembros del Consejo Asesor y Unidades Estadísticas de las consejerías. Junto al borrador del plan se remitió un documento con el detalle de viabilidad de las distintas propuestas recibidas, indicando los términos en que se habían integrado en el documento y, en caso de que no, las razones consideradas. Actualmente, se sigue trabajando en la elaboración de un nuevo borrador ante nuevas propuestas que se han recibido para su posterior envío a los miembros del Consejo Asesor antes de su estudio y debate por el pleno del mismo. En cuanto a la información estadística, durante los dos últimos años se ha realizado un proceso de migración de los sistemas que lo soportan a nuevas versiones que hacen que las consultas se realicen más rápidamente. Este proceso ha exigido adaptar todos los programas a las nuevas tecnologías base y se está trabajando además para incorporar nuevos módulos con datos de otras consejerías. Voy finalizando, señorías. Creo que de la detallada información que les he ofrecido se puede concluir que el nivel de cumplimiento del programa de gobierno comprometido es satisfactorio. Sin duda, vamos a seguir trabajando con determinación para que en los dos años que restan de legislatura terminar de cumplirlo de la mejor forma posible. De tal manera que contribuyamos a que la economía y el empleo en Castilla y León siga mejorando. Los servicios públicos que se prestan a la comunidad se mantengan o mantengan el buen nivel que vienen mostrando y que todos los castellanos y leoneses vivan donde vivan gocen de una calidad de vida que, por supuesto, merecen. En esta tarea nos gustaría seguir contando con las aportaciones de la sociedad civil y, en particular, como no, de ustedes que son sus representantes políticos. Muchas gracias por su atención.